¿Qué tal amigos? Bienvenidos, mi nombre es Kevin Tobragi, el estuche de monerías y el día de hoy me encuentro, aunque no lo crean, con la persona número uno, fan número uno de Selena, lo sé, no soy yo, no soy yo, puedo darle la corona a Jan Miracle. Él nos visita desde la ciudad de... Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. Pues Jan y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo, irónicamente nunca nos hemos visto en persona. Pero han sido muchísimas las conversaciones como fanáticos de Selena que somos mutuamente y he aprendido de lo que yo podría llamar selenología, uno, dos y tres, impartida por él, ¿no? Entonces el día de hoy estoy muy contento porque para todos aquellos que estuvieron estas dos, tres semanitas viendo Netflix, viendo este gran estreno de la segunda temporada y temporada final de la serie Selena, pues el día de hoy tenemos muchos puntos que tocar. Pero yo dije, qué mejor que hacerlo con el fan número uno, que es Jan. Bienvenido, Jan. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Mira, yo creo que de cierta manera todos en nuestra casa somos el fan número uno. Porque pues sí, nos gusta bastante y yo creo que también está chévere también dejar claro de que, pues no es algo malo, ¿no? Es más que todo es como un hobby, es algo que realmente nos gusta para distraernos o simplemente pasar el rato. Así es, yo, fíjate que realmente, este, una de las cosas que siempre he comentado que se les ha hecho raras a muchas de mis amistades es que yo me hice fan de Selena a los 11 años, justamente porque mis papás tenían una, tenían una película de la, o sea, la parte 1 de Videocentro. Ya es que antes rentabas en VHS. Entonces, este, era de Videocentro que me imagino que nunca regresaron. No quiero exponer a mi papá, eh, pero creo que nunca lo regresaron en alguna de las mudanzas que tuvimos. Y estaba a la mitad de la película y me quedé intrigado porque nunca había visto la otra mitad hasta que la pasaron Canal 5. Y desde ahí me hice súper fan de Selena hasta la fecha. Entonces, muchas personas decían, ¿cómo de adolescente cuando todos escuchaban a Tattoo y demás? Yo escuchaba a los cumbiones de Selena. Este, ¿tú en qué momento te hiciste fan? Oye, mencionaste algo muy interesante porque fíjate que a mí me tocó a los 9 años, igual, por la televisión, pero te voy a contar algo que muy poquita gente sabe. En los 90s, una película de una cantante que se llamaba Simone, no sé si te tocó ver, que era con Al Pacino, que era un holograma, era una güerita muy bonito que cantaba. El punto aquí es que cuando yo vi la película de Selena, pensé que era una película, no un personaje real. Hasta que un día en la calle me tocó ver un video y dije, ok, ella es Selena. Pero no creas, tenía la confusión de que yo pensaba que López era Selena. Como estaba pequeño, decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya con el tiempo fue que me pude empapar un poquito más y pues ya la conocí más a fondo. O sea, no conocías tampoco la música, solamente la película y ya. Es que en Venezuela llegó a sonar Selena, pero no se llegó a ver mucho. No pasaban mucho los programas de siempre en domingo, ni programas de Univisión, ni Telemundo. Era algo como muy nacional y muy rara vez algo internacional. Ah, es que tu corazón está dividido. Es que también hay que decirle esto a la gente, ¿no? Tu corazón está dividido entre Venezuela, Colombia y México, ¿no? Exactamente. Nacido en Colombia, creado en frontera con Venezuela y pues ya casi 11 años viviendo en México. Así que como ustedes ven, él ya hizo todo el estudio latino sobre Selena y básicamente justamente hay una red enorme de fans que Jan está manteniendo desde hace muchísimo tiempo. Ha sido esfuerzo y esfuerzo que yo sí me gustaría reconocer en este momento porque hay infinidad de trabajo, fotografías, videos, fans que le hacen llegar todo de Selena. Hay fans que de hecho, por ejemplo, asistieron a conciertos o grabaron un poquito y pues le hacen llegar como pueden y él lo digitaliza. Tiene su canal, tiene su página, el Fanáticos Online, que ¿ya cuántos años tienes con la página? Esa página, amigo, comenzó en el 2011-2012. Ya tiene tiempecito. Pero ahí es lo que quiero comentarte rápidamente. Mencionaste algo muy importante. La página es hecha por fans para fans. Mucha gente me ha dicho, Jan, es que tú te quieres colgar de Selena. No, yo no necesito colgarme de Selena. Yo simplemente lo que quiero es, como Selena fue algo de los 90, pues no tuvo la posibilidad ahorita que vas a un concierto y todo el mundo grabe y lo sube a redes. Simplemente facilitar el material, porque como fan suramericano que te comento de que no conocíamos mucho a Selena, qué más que poder aprovechar y ayudar a, como se dice, a que la conozca más gente, a que vean más entrevistas, a que vean más presentaciones. Y así, realmente yo digo que es como una cadenita. Hay gente que tiene el material, como tú bien lo dices, y no sabe transferirlo, no sabe digitalizarlo. Se sube sin ninguna marca y se comparte para todos. Exactamente. Y realmente, si te pones a pensar, pues ahora los artistas ya la tienen bien sencillo, ¿no? Para hacerse virales. O sea, los de antes, que eran los que tenían que viajar a países y, bueno, pues quién sabe dónde lo conozcan, pero en mi pueblo no ha tocado. Ahora sí que tienen doble reconocimiento, ¿no? Por esa razón, pues Selena ya tiene 26 años en la radio y ahora en las plataformas, ¿no? En el Billboard y sigue en el top del top de todo lo que es latino. Por eso, pues ha trascendido muchas cosas y parte de esta segunda temporada nos está mostrando un poco. Pero bueno, para poner en contexto a la gente, vamos a situar lo que ha salido hasta ahora de Selena, que es la película con Jennifer López en el 97, la serie no autorizada de El Secreto de Selena en el 2018. Ajá. Sí, pues sí, 2018. Y pues la serie ya oficial por la familia de Selena en Netflix. ¿Cuáles son las comparativas que tú como fan, ahorita así como a nivel general, o sea, alguien que no sepa nada de Selena o que tal vez sepa pero no ha visto nada o que no entiende muy bien, como fan tú, número uno, ¿qué comparativas puedes dar entre los tres? Mira, facilita. Yo veo la película como realmente personaje principal Selena, ¿no? La de El Secreto de Selena lo veo un poquito en la perspectiva tanto de María Celeste como de Yolanda, ¿no? Ajá. Y la serie en sí de toda la familia, porque si ves la serie de Netflix, a todos le dan ciento protagonismo. Selena es la principal, sí, pero dan un poquito más enfoque a Aby, a Bran, a Susette y a otros personajes que en la película no habían realmente dado tanto enfoque ni en la serie no autorizada. ¿Cuál ha sido tu favorita? Sinceramente, la película, al principio yo creo que todos cometimos ese error de que llegamos a caer en esa comparación de que, ay, es que Jennifer López no lo hace bien, no sé qué, pero cuando ves a mi querida amiga Cristian Cerrato, que lo tengo que decir, le digo, amiga, faltaron clases de coreografía, ¿dónde estaba Pit para guiarla como guió a Jennifer López? Que hay videos de eso. Pero ahorita, sinceramente, me sigo quedando con la película, te lo juro. La película. Es que, ¿sabes? Yo creo que tuvo muchísimos puntos a favor. Para todos aquellos que la vieron ya en Canal 5, que la rentaron, la compraron coleccionistas, lo que sea, pues miren, en la película cuando salió, de alguna manera, la gente estaba muy dolida todavía. Fue una película que fue, se criticó mucho a la familia por sacar la película tan rápido. La familia, pues, obviamente, lo ha justificado con que fue su manera de evitar como una serie de chismes que se estaban haciendo cuando Selena murió. Y, pues, para que la gente no especulara, pues, se hizo toda una película, pues, a un corto tiempo. De hecho, Salma Hayek es una de las personas que ha comentado que le ofreció en el papel y lo rechazó porque sintió que no iba a estar muy cool el hecho como de hacerlo tan rápido. Pero, bueno, la película hizo un movimiento enorme en los noventas, a pesar de no tener redes sociales, a pesar de no tener nada. Y la verdad es que J-Lo, yo fue lo primero que conocí de Selena. Entonces, yo vi a J-Lo y yo, ah, Selena, Selena, Selena. Y de repente, cuando empecé a ver videos de la verdadera Selena, yo decía, ay, se siente raro, se siente diferente. Digo, yo soy su fan, la amo y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero J-Lo, obviamente, tiene facciones diferentes. A mí se me había hecho, la verdad, un poquito más bonita J-Lo que Selena, facialmente. Pero Selena tiene un algo en su cara que es como adictivo que la veas. O sea, es su carisma, tiene una sonrisa, ¿sabes? O sea, y representa mucho a los latinos. Entonces, al principio, tú lo has de saber más que nadie, ¿cuáles son las cosas que la gente atacó de J-Lo en los noventas? Para los que no recuerdan o no estuvieron al día con eso. O sea, que tú sepas, que la gente le tiró. Mira, de lo que me acuerdo, primero que nada, de no ser latina, ¿no? De ser nacida en el Bronx. Eso fue lo primerito, porque decían que tenía que hacerla una mexicana o ya sea una persona de descendencia directamente latina, pero latina, latina, ¿no? Eso fue lo primero. Segundo, el cuerpo fue criticado, aunque realmente, voy a sonar, me van a ayudar mucho si comparamos a mi amiga hace ratos con Jennifer López, la deja descalza. Sí, totalmente. Y tres, su español. Le criticaron mucho que no se vea la clase español. Pero, de alguna manera, pues, Selena estaba pasando sobre lo mismo, entonces creo que también le dio mucha realidad. Comentándote de que, justamente, Selena, después de haber visto a J-Lo, no se me había hecho tan agraciada como J-Lo, conforme pasó el tiempo, cambié la perspectiva. Y dije, es que Selena era muy atractiva. Y, la verdad, yo lo sigo diciendo hasta la fecha, o sea, tiene un cuerpo que ni siquiera J-Lo pudo llenar. Con todo, y que tenía la misma figura y el mismo todo, le faltó también a J-Lo. Sin embargo, pues, era, tú sabes, en los noventas, todas, inclusive las chicas que iban al casting, todas estaban un poquito, o sea, nuestros cuerpos eran un poquito más chubbies, ¿no? Un poquito más rellenitos. Entonces, Selena tenía un cuerpo como grueso, pero con una cintura súper chiquitita, y con un, sabes, como una figura muy pronunciada. Entonces, yo siento que ella es como el cuerpo ideal latino. ¿Cuál es el punto aquí? Fíjate, yo quise hacer mi tarea, entonces yo puse mi lista de cositas que quiero analizar. ¿Por qué? A mi punto de vista, yo pongo, no se me vayan encima, chicos. Yo pongo la película en primer lugar, El secreto de Selena en segundo lugar, y la serie de Netflix en tercer lugar. Mis razones, pues, es porque la película creo que estuvo muy bien desarrollada por el director. Selena, de alguna manera, siempre se vio como una muy buena persona, pero la vimos, la vimos muy humana, la vimos enojarse, la vimos ir en contra de, con carisma, pero también con frustración. La vimos ser una persona muy real en comparación de esta serie que se está haciendo ahora en Netflix, donde, pues, Selena se ve un tanto como una niña de Disney, como demasiado inocente. Siento yo que la hicieron ver como sin un voto, o sea, como que ella podía opinar lo que sea, y finalmente, pues, no importaba. Lo suyo era cantar y que el mundo ruede, ¿no? O sea, todo el mundo importa menos ella. Entonces, creo yo que eso es lo que a los fans no les gustó en esta primera temporada, porque, pues, veíamos un protagonismo de la familia, ¿no? Que se empezaron a hacer los memes de que las aventuras de los Quintanilla y todo, ¿no? Entonces, está muy cool, ¿no? O sea, yo sé que la familia, de alguna manera, ha tratado de mantener el legado de Selena, pero creo también que para hacer el 2021, el hecho de que la nueva serie tenga menos realidad que la película a dos años de haber fallecido Selena fue un desacierto. Mira, yo siento que tuvo que ver también lo de la pandemia. No siento que hubo tanta comunicación tan directa, porque si te das cuenta en la película, y eso hay que dejarlo claro, Abraham y su set estaban ahí. Ahí estaba la familia, esto me gusta, esto no me gusta, y lo podrían cambiar. Yo creo, no estoy seguro, no es información correcta, quizás les presentaron ya el proyecto Abraham listo. ¿Y cómo decir? ¿Puedenlo agravar? ¿O esto quedó bien? ¿O esto quedó mal? Yo lo dudo mucho. Mira, te voy a decir una cosa. Yo respeto mucho al señor Quintanilla, porque finalmente algo que él inició dio frutos y llegó tan lejos, y les caiga bien o les caiga mal el señor, logró lo que quiso y hizo a Selena lo que Selena es hasta ahora, ¿no? Eso yo lo respeto, se lo aplaudo, y pues finalmente se le agradece, porque es su papá, y es quien está detrás de todo eso, ¿no? Pero por otro lado, creo que como fan, que he seguido también a Selena y todo, y que hay muchos como yo, que obviamente tienen acceso a mucha información, acceso a muchas cosas. Creo yo que, aparte de que el señor ya es famoso por tratar de controlar cosas que lamentablemente ya él ya no puede controlar, pues Selena ya es información que ya salió. O sea, ya estuvo en la boca de muchas personas, su música ha estado escuchada por muchísima gente, y esta historia de su vida, y especialmente de su muerte, que de alguna manera es lo que la gente siempre ha estado como en la duda de, ok, la película no lo puso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una celebración de la vida de Selena, y es como así se presentaron los hechos. Y ahora es como de, ok, salió una serie no autorizada, que yo sinceramente sí recomiendo, creo que la serie es muy imparcial, no me cae bien María Celeste, ¿sí? Se me hace demasiado narcisista, demasiado como que todo el tiempo se quería dar puntos de qué profesional era, pero la verdad... Te voy a interrumpir ahí con algo, ahí te voy a interrumpir, totalmente. También hay que declarar algo y también dejarlo claro que era el secreto de Selena y de María Celeste, porque María Celeste tuvo demasiado protagonismo en su matrimonio, cosas que realmente, cuando decimos, bueno, a mí qué me importa lo que pasa con María, o qué pasó con María Celeste. Quizás quiso presentar de que, ¿cómo se dice? Sacrificó su matrimonio, podría ser, por este libro. O sea, también llegó a llegar a ser un poco obsesiva con el tema de Selena. Puede ser. Es que, mira, parte del narcisismo es eso, ¿no? Es el tiempo que tú inviertes en algo. Entonces, yo creo que María Celeste y el papá ahora tienen un pleito porque son iguales. O sea, yo los veo que están en el mismo punto, ¿no? O sea, yo creo que se encontraron en el hecho de decir, pues, este es mi proyecto de toda mi vida, hablando de Abraham. Y es como de no vas a venir a colgarte de lo que me costó a mí y tú tener como parte de eso. Pero también por el lado de María Celeste es como de, ok, esto es algo periodístico que yo hice, tardé años en hacerlo. Y yo voy a hablar desde mi perspectiva. O sea, obviamente, lo que a mí como fan me molestó de la serie de María Celeste fue el título. Porque ni había un secreto, ni la serie no es basada en algo de Selena. Yo creo que más bien tendría que haberse llamado como el caso, el juicio de Selena o el caso de Selena. O como lo decían en TV Azteca, ¿no? La historia detrás del mito. Cositas así, ¿no? Porque finalmente yo sí la recomiendo. ¿Por qué? Porque creo yo que aunque muchos tergiversaron y ayudaron al papá de Selena a sabotearla diciendo que es la versión de Yolanda. Yo creo que no, personalmente, no fue la versión de Yolanda. Creo que simplemente ella hizo algo que no habían hecho antes nadie, que es, pues, poner a Yolanda también ahí, ¿no? O sea, poner también la vida de Yolanda. Porque si tú te vas a... ¿Cómo llegó Yolanda la vida de ellos? Exacto. Porque si tú te vas al punto de hacer un juicio, o sea, tienes que poner, o sea, al culpable y al inocente, o sea, víctima y culpable, los tienes que poner ahí. Tienes que analizar el contexto de ambos. Entonces, como periodista, y lo que ella se defiende es, yo los puse sobre la mesa, e investigué toda la vida de Selena, e investigué toda la vida de esta tipa, y estuve detrás del juicio, y estuve en el juicio, y estuve investigando. Y Mara Celeste también lo dice, todo está documentado. Todo lo que yo tengo ahí no se me pudo demandar porque estaba documentado, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, sí creo que fue... Sí, te estoy interrumpiendo mucho, ¿no? No, 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 dale, dale, interrúmpame porque si no yo me voy. Mira, lo que te iba a decir, yo creo que quizás el error de Mara Celeste podría ser de que en entrevistas y en declaraciones dijo que era la versión de Yolanda, ella misma lo vendió de esa manera. Quizás esa misma fue la mala publicidad que se dio. Yo no recuerdo que había dicho eso. Te puedo pasar la entrevista. Hay varias entrevistas por ahí donde dice que ella, ese libro lo hizo basado en gran parte de lo que llegó a hablar con Yolanda en una entrevista que le dio, que ya la hemos visto. Ah, bueno, pero es que, pero es que a ver, esta es otra cosa ya. Aquí, aquí es ya responsabilidad nuestra de cómo lo estamos tergiversando. ¿Por qué? Porque tiene parte de verdad, pero no es literal. O sea, no es, no es la versión de Yolanda como si apoyara a Yolanda. Está hablando de eso y de una entrevista que ella fue la única que entrevistó, la primera que entrevistó a Yolanda en la cárcel y expuso la versión de ella. Que es muy diferente decir, en mi libro expuse la versión de Yolanda, o sea, lo que Yolanda dijo que pasó, a que mi libro es apoyar la versión de Yolanda. Entonces, todos los fans, antes de que saliera la serie, durante y después de salir, ajá, muchos, muchos a ciegas la condenaron diciendo, es la versión de Yolanda, no la vean, no sé qué y demás. Porque pasó así, porque el papá saboteó, porque su set salió a decir, no la vean y estás llena de mentiras, tú basura, bla, bla, bla. Entonces, es como, bueno, yo te digo algo, yo hasta puse una petición de que no la vean, cancelenla, porque no la había visto tampoco. Y lo tengo que contar, no voy a echar mentiras. Yo hice una petición en esa página de peticiones, shanghe.org, creo que así se pronuncia, para que no la vean. Pero es que tiene que, o sea, las cosas tienen que salir, o sea, la gente no es, la gente no es tonta, y creer que la gente es tonta es el problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Sale la serie de Netflix ahorita, y el 70% de la gente que la ve es como de, qué bonito, pero pasan cosas que es como de, ah, ¿sabes? O sea, yo ese, ah, que hice fue en muchas ocasiones, cuando es como de que están todos cenando y todo gracias a papá, ah, papá, y todos le aplauden. Y de repente sale Pete Astudillo de que ya me voy del grupo, ah, sí, una rama del árbol tiene que nacer de aquí. O sea, todo es como, todo por mí, por mí, por mí, Selena por mí, esto por mí, ellos por mí, la unión familiar por mí, esto. Entonces, ahí yo siento que fue demasiado el papá, demasiado, 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 y ¿qué es lo que pasa? Que la gente le pasa lo mismo que con María Celeste. Es como de, pues, yo quiero saber de Selena, ¿no? Que viviste tú, o que vivió María Celeste, pero bueno, se justifica porque eres el papá, y vamos a ver qué hay detrás. Y el cabecilla de la banda en general, pues, o sea, el que manejaba los hilos, por así decirlo, pues, porque también falta pensar, realmente Selena y su grupo no eran tan grandes, eran niños jugando a ser músicos, y tenían que tener a alguien de que no estuviera, como se dice, en regla. Eso lo comprendo, y ahorita que mencionaste lo de María Celeste, también me pongo a pensar, quizás el papá, su set, se han molestado, no les ha gustado ese tipo de serie, este tipo de cosas. Yo digo que más por secretos y por todo eso, yo creo que más por lo sentimental, porque muchas veces siento de que estamos viendo un artista, pero no vemos de que es su hermana, es su papá, o sea, está un poquito fuerte también ese tema, ¿no? Pero es que también, o sea, yo lo entiendo, ¿sí? Pero si tú me dices lo sentimental, tal vez te lo creo después de la película, porque era muy reciente, pero 26 años después, que sea lo sentimental y que maquilles cuatro o cinco veces más. Ah, no, no te digo lo de Netflix, te digo lo de María Celeste. Lo de Netflix realmente sí fue algo más, como se dice, superficial. Ah, ok, bueno, lo de María Celeste, lo de María Celeste de alguna manera, pues es, es, es que a nadie nos gusta, es que te digo algo, a nadie nos gusta que hablen mal de nuestra familia, o sea, ese es el punto que le doy a su favor, pues. Sí, es documentado, yo, mira, en resumen, para, para no arreglarme mucho con el tema, yo siento que con lo de María Celeste cometió varios errores, quizás, como dices tú, titularlo El secreto de Selena, ese creo que fue el punto número uno, con lo que ella sola condenó su libro, pienso yo, y lo segundo, de que en varias entrevistas no fue muy clara, o sea, parte decía de que era documentado y parte en lo de la entrevista, o sea, entonces muchos fans, y tenemos que decirlo, y voy a sonar muy mal con esto, esto se cierran, dicen, como dices tú, ah, es que es la versión de Yolanda, porque no saben entender el contexto, quizás, de como ella dice las cosas y lo transversan. Pero es que es lo mismo, o sea, si tú te cierras a algo que ni siquiera has visto, no, o sea, a mi punto no tiene validez, ¿sabes? O sea, después de verlo, ok, ¿te pareció que ella lo hizo manipulativo? Sí, no, ok, yo, por ejemplo, cuando, cuando empezó el primer capítulo, y todo, a donde lo iba llevando, y como lo iba llevando, yo dije, mmm, yo también estaba como con dudas, pero cuando acabó toda la serie, dije, no, creo que fue imparcial, en ningún momento, por ejemplo, obviamente, lo más increíble que la familia quería evitar, es un tema que nunca ha salido, ni en la película, ni en la serie, que es el Doctor Martínez, este, cuando salió este personaje, había tonos telenovelescos, que yo siento que no le ayudaron a María Celeste a no presentarlo de la manera en la que no quería, sin embargo, se sigue salvando siempre, en el punto de que nunca dio a entender que Selena, porque así tal cual está documentado con las entrevistas, inclusive con él, nunca dio a entender que Selena, eh, le estaba siguiendo, o sea, inclusive, ella lo dijo, el Doctor lo dijo, o sea, el Doctor sí declaró que tenía intenciones con ella, pero, en la serie, y María Celeste lo dice, o sea, Selena veía nada más apoyo que no veía sobre el sueño que tenía de, de su, su marca de ropa, pero, o sea, en ningún momento dijo, sí, era su amante, y se escapaban, o sea, todos esos chismes que se inventó Yolanda en algún momento, o que la gente inventaba, ella nunca los secundó, ¿sabes? Ella solamente puso como de, sí, hay una persona, sí existió, aunque la familia lo desaparezca, fue la última llamada que Selena hizo desde su teléfono, están desapareciendo a un personaje, que a mí se me hace que hubiera sido súper inteligente del papá, agarrar todos estos chismes, ajá, y darles, darles un sentido, porque son cosas que comprobablemente, o sea, perdón, ¿cómo se dice? Comprobablemente no, no, es como, bueno, que se puede comprobar, este, que sí existieron estas personas, quedó pegado, perdón, que sí existieron estas personas, y que son cosas que sí pasaron, o sea, estas personas sí existieron, y sí, y sí tuvieron, sí tuvieron una participación, entonces, el hecho de que se desaparecieran totalmente, cuando la gente ya tiene acceso a la información, y saben que existieron, entonces, es obvio, y es algo que no puedes controlar, que pienses de, ok, lo quieren maquillar demasiado, ¿no? O sea, la relación que tuvo Yolanda en la película con Selena, ya después de ser fan, dije, a ver, para empezar pusieron una señora que tenía como 20 años más de la edad de Yolanda, y en segunda, fue una aparición como de, mira, hay una empleada, como tal cual, una empleada descontenta, que simplemente la mató de la nada, entonces fue una muerte como muy sin sentido, ajá, porque es como de, mira, la vida de Selena va hasta acá, va hasta acá, va hasta acá, una persona le regala un aliño, la dispara, y adiós, se acabó la película, y en la serie, le dan un sentido de decir, ok, todo el tiempo te están diciendo que está loca, hasta representan sus alucinaciones, ¿no? De cómo ella se sentía como, como tranquila y en paz, o con haber asesinado a Selena, ¿no? O sea, cómo ella se ayudó a estar como en su locura. Entonces, te están mostrando que finalmente, para llegar a ese punto de matarla, y llegar a ese punto de locura, pues hubo bullying, y hubo muchas cosas que la llevaron a eso, sumando lo que yo creo, que también tuvo que ver el papá. Este es un punto que yo siempre he pensado de manera personal, nunca lo había hecho como público, pero a mi punto de vista, la verdad, yo dividiría la culpa en 50 y 50, entre Yolanda y el papá. Y obviamente no porque el papá quisiera matar a su hija en absoluto, ¿no? Pero a veces, a veces este como exceso de control y de presión, y no nada más en Selena, sino en la gente en general, con los papás que son helicópteros, los papás que están ahí, llega un punto tan grande en el que llevas a las personas a explotar y a frustrarse. La diferencia es que obviamente Yolanda no es su hija, entonces Yolanda sí lo podía mandar al carajo, ¿no? Entonces, y si a eso le sumas, que es una persona que ya tenía problemas y que ya tenía cosas, siento yo que también el hecho del papá llevó a Yolanda a ese punto. No estoy diciendo que sea el culpable, pero siento que sí tuvo que ver en la presión de esta tipa. Y obviamente ella, pues que está simplemente loca y lo siguen viendo, si buscan más cosas, ¿no? Yo te voy a decir algo, esto, y es algo que todo el mundo sabe, y te tocaste un tema muy importante. Yo he llegado a tener detalles con el papá, hace tiempo lo tuvimos, por unas cosas de YouTube y por música y por varias cosas en general. Y me di cuenta de algo, ellos no son malos, ellos son nobles. ¿Por qué digo que son nobles? ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en esta época, si una persona está robando a otra persona con la que está trabajando, no le dan tanto oportunidad como le dan a Yolanda, porque a Yolanda le dan oportunidad, le dieron el beneficio de la duda, como dicen por ahí, demuéstrame, vamos a ver lo otro. Yo pienso que realmente el error no fue le hablado directamente a la policía y cortar de tajo la relación entre Yolanda y Selena. Creo que de cierta manera todavía Selena llegó a confiar hasta el último momento de su vida en Yolanda, y ese fue el error, ser tan confiada. Y por parte del papá y la hermana, creo que sean tan nobles de cierta forma, porque son de mano dura, sí es cierto. Pero si te das cuenta, no actuaron de esa manera, como ahora lo hacen. Ahorita, con cualquier cosa, ya hay problemas legales, ya hay demandas, ya hay arrestos. Aquí no hubo nada de eso. Adquirieron un tiempo a Yolanda, yo creo que por la misma confianza que llegó a tener con la familia y el grupo, de demostrar las cosas. No sé si compartes eso también. Yo lo he visto también de ese lado, porque yo, bueno, me los pintan a veces como muy malvados los Quintanillas, pero me pongo a ver, digo, bueno, quizás no es así. Realmente creo que eso fue un error, no haber actuado con Yolanda a lo que era. Estás robando, vamos a ver qué está pasando, pero con las autoridades. Y tú, Selena, córtale. Obviamente lo que yo opino son suposiciones mías porque no estuve ahí, ¿no? Para empezar, no estuve ahí, solamente es como fan todo lo que he consumido, porque el ser fan no significa que también de manera ciega voy a decir que perfecta y demás, ¿no? Era un humano y creo que eso es lo que me conecta con ella, ¿no? Yo también me considero una persona que confía muchas veces de más y entiendo esa parte, ¿no? Pero con la familia creo yo que el manejo de todo esto o lo que se ha salido de control del papá es que siento yo que ha estado siempre acostumbrado, y su familia también, a estar bajo ese control. Que ni él ni la familia lo ve mal porque a ellos les funcionó, ¿sí? Entonces, los que no somos parte de la familia tal vez no podemos entender ese tipo de amor porque ellos sí se entienden y no se molestan por el control. Pero yo, yo, o sea, yo claro que lo veo. Yo lo veo inclusive en esta serie al 2021 representando a la familia. A mí se me hace todavía como que representaba un punto muy machista, ¿no? O sea, lo único que ves a la mamá en la película y en la serie es doblando calcetines y limpiando en la casa. Y la verdad es que yo también digo, bueno, era la mamá y también Selena en muchas entrevistas hablaba de la mamá, de la mamá, de la mamá. Y en ningún momento yo veo como mucho con eso de la mamá. Todo es el papá. Obviamente hay muchos descontentos en la serie de la gente que vivió con Selena como lo hicieron yo, bueno, los músicos y demás. Entonces, este, porque pues Chris hasta lo dijo, ¿no? Es como de bonita historia, no como la recuerdo, ¿no? Y lo entrevistan y dice tal cual. Pues esa es su perspectiva. Se me hace muy inteligente la manera de responder de Chris porque lo dice todo en muy pocas palabras, ¿no? Pero yo la verdad siento que esta serie fue una, fue un poquito, esta culpa que te estoy diciendo que yo siento, supongo, que el papá puede llegar a sentir de responsabilidad, de cosas que él mismo dijo, como de yo tal vez lo pude haber detenido, yo le presenté a Yolanda, cosas así que uno siempre busca culpables. Yo siento que esta serie también fue parte de Redimirse y pues a ver, o sea, su set, Aby y Abraham son los productores de la serie y son los tres personajes que en la primera temporada nos saturaron. Entonces, hay hasta un momento que yo siento que no tienen que, yo siento que estuvo mal que se le robara protagonismo a Selena para darle protagonismo a los demás. Creo que se pudo haber nivelado. Y, por ejemplo, la escena en la que van a buscar a Selena y de repente se va como, como princesa de Disney se aleja y de repente dicen, no, no, el autógrafo era como el quiero el de su set, ¿sabes? Entonces, aunque tal vez se ve muy bonito, a mí se me hizo extremadamente forzado. Creo que es como un quiero reconocer que yo también estaba. Y claro que se reconoce, su set es la que nos pone a bailar. O sea, reconocida está y se aplaude y es muy increíble que la familia en general sea un grupo. Pero la verdad, o sea, el hecho de que quisieran a Selena por cantante, pues eso pasa y es común. Con todas las bandas que tú llegues a pensar, casi siempre pasa. Muy pocas veces se enamoran de todos los de la banda, pero no por eso los hacen menos. Y creo que, creo que en esta serie fue como, vamos a darle protagonismo a los tres por igual. Y ya, pues se me hizo cute y ya, pero la verdad no la... Es que te mencionaba, pues en la película siento que fue más enfoque en Selena y en la serie, fue más enfoque en ellos, pues porque no se le había dado protagonismo. Y mucha gente te digo, ah, lo pronto que te interrumpa, no sabe que el hermano era el que componía, no saben que la hermana era la que hacía esto. Por eso, tío, como que le quisieron dar también su punto. Aunque comparto contigo, para mí, la primera temporada a mí no me gustó mucho. Por muchas cosas no me gustó. Me gustó que tocaron temas antiguos de Selena, eso está padre, para que la gente vea que hay más música de Selena. Pero siento que también pudo ser un poquito contraproducente, porque tristemente mucha gente está acostumbrada a los éxitos de Selena. Pues sí, pero, por ejemplo, ahorita dijiste, el hermano componía la música. Es verdad que se me hace injusto que no era nada más el hermano. Si tú te vas a ver el registro de las canciones, es él y Pita Estudillo, él y Pita Estudillo. Inclusive en la película se ve todo el tiempo que están componiendo, y se les ve bien, y se reconoce, y en la película se entiende lo que hace a cada uno, y en ningún momento creo yo que le robaron protagonismo en la película. Creo que después de tantas cosas que hay de Selena, entre más salgan, más vuelves a valorar la película, más valoras el trabajo que hizo J-Lo, más valoras a Gregory Nava, que es el director, de todo lo que hicieron, y cómo en dos horas resolvieron tantas cosas de la historia de ella. Y si te pones a pensar, 35 a 40 minutos de cada capítulo en Netflix, que digo, son como 10 horas, más o menos. O sea, 16, 18 horas, las que estás viendo algo de Selena. Y la primera temporada para mí es como de, los primeros siete capítulos es, me los hubieras dado lo mismo en dos. ¿Sabes? O sea, lo demás es como innecesario, innecesario, innecesario. O sea, pudo haber tenido protagonismo más cosas que sí hizo, ¿no? Lugares a los que fue, por ejemplo, con Cristina Saralegui. Eso se supone que iba a estar, luego ya no estaba. Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué era de moda? O sea, o el concierto de Corpus Christi, que también iba a salir y me lo mezclaron con el de la fiesta Broadway. No sé si lo viste cantando. Yo me decepcioné. Mi canción favorita la tengo tatuada aquí. Bueno, aquí no se va a alcanzar a ver. La tengo tatuada aquí. Dice Biri Biri Bam Bam. Y me pusieron la versión remasterizada de quién sabe cuántos discos del remasterizado, del remasterizado, del remasterizado. Portada número 48 de Selena con las mismas canciones. O sea, me pusieron esa de reggae. Ah, fue la versión de Dream of View. Sí, yo lo sé, pero me refiero a que no es la versión siquiera que Selena hizo famosa, ¿sabes? O sea, sí, se la hicieron. Han hecho miles de versiones y han usado su voz. Mira, la verdad, yo ya no voy a hablar más de la explotación. La gente ya lo sabe. Es innecesario que yo lo diga. Por mucho que sea tu producto y todo lo demás. No voy a decir algo. Es que yo siento, amigo, que no es explotación. Porque los fans quieren esas cosas de Selena. Yo al principio pensaba, te lo juro, y no es por defender ni por ponerme a favor de nadie. Pero yo decía, ay, ¿cómo sacan cinco de Selena? Sí lo siguen sacando porque la misma gente lo quiere. Y te das cuenta porque se agota. Sale un vaso de Selena. Dices, un vaso de Selena, ¿a qué lo quiero? No, pues la gente lo compra. No, eso está cool. Eso está cool. O sea, yo lo de las versiones, te digo, está padre. Han hecho mezclas. Unas quedan. Unas dices, eh, no estuvo tan padre. Otras estuvo muy bien. A lo que yo me refiero, lo que yo me refiero son los discos que solamente tienen portada nueva y diferente orden de canciones. Esos son los que digo, no, o sea, estás quemando tu propio producto, ¿sabes? Pero eso es lo que hay que aclarar. Muy importante el tema que tocaste. Eso no es tanto por la familia, amigos. Se vende más por la disquera. Que es lo que yo critico horriblemente. No, ¿sabes qué critico yo horriblemente la disquera? ¿A dónde va el dinero? ¿A dónde va el dinero? Ese es el punto. Va parado. Pero te voy a decir algo que yo critico mucho. Algo que yo critico mucho de la disquera es esto. De que invierten, como dices tú, en las mismas canciones con diferentes portadas. Pero por ahí he escuchado que han intentado sacar varias cosas diferentes, otros conciertos, otros proyectos y no quieren. ¿Por qué? Ahí te va, amigos. Se van con lo seguro. Amor prohibido como la flor, la carcacha, las que todo el mundo conoce. Por eso yo siento que a veces no tenemos material nuevo, sino el mismo sí y con diferentes portadas. ¿Por qué? Bueno, a ver. O sea, obviamente no van a ver material nuevo porque Selena ya no está. Pero, pero... Corazón. Tengo un material nuevo en el aspecto de canciones que no fueron tan populares, conciertos que ya están próximos a lanzar, que están ahí entre sí, entre no. Como el del 87, no sé si lo viste. Fue directamente apoyado por Q-Production porque la disquera no quiso. Y por ahí tengo entendido... Y perdóname, por ahí tengo entendido que el Astro 94, 93 y otros están también entre... Si lo saca directamente Q-Production, no lo saca la disquera. O sea, no hay como un apoyo 100% de la disquera. ¿Y sabes por qué creo que es eso? Por el cambio de disquera. EMI, Latin Capital, amaba y quería mucho a Selena y fueron los que más querían en su proyecto. Pero ya Universal, y no pasa con Selena, pasa con Lariatrio y muchas más de que realmente no les interesa invertir a los artistas. Se van a lo seguro. Pues mira, disquera no disquera. O sea, el contrato está hecho entre los involucrados y yo siento que, por ejemplo, la serie se me hizo un buen ejemplo de, bueno, vamos a retomar canciones de Selena. Primer temporada, la mayoría de la gente que se decepcionó pues es la gente que no consume las canciones de Selena que no eran famosas, ¿no? Y está bien, o sea, porque finalmente esta es una serie que empieza literal desde que nace y se acaba hasta que ella muere. Y este se me hizo una, bueno, aquí yo sí te paso el hecho de que digas voy a sacar un disco con estas canciones porque finalmente la gente se las estoy presentando en esta primera temporada para que vean que Selena cantó más así. Le hicieron miles de memes de la Selena que tú pides en Amazon y la que te llega en, ¿cómo se llama? En cosas así. Porque la gente decía, ella jamás se peinó toda afro y jamás se peinó así. Es como, sí, sí se peinó, pero no la conocía así. Eso me parece muy bien, ¿sí? Yo creo que los puntos fuertes que puede tener esta serie o lo que a mí me gustó que yo puedo recomendar de la de Netflix, que es la que digo, ok, sí, véanla por esto. Número uno es porque la vas a ver en looks en los que no pudiste ver a J-Lo haciendo a Selena. Looks de los ochentas, looks de la adolescencia, de la infancia, de la preadolescencia, posadolescencia, ¿no? Todos estos cambios de imagen y Selena en sus facetas de encontrar su identidad, eso lo vas a ver y vas a poder compararlo y es bonito poder hacer una comparación. Es lo que está ahorita de moda con las series, ¿no? Como meterte a ver el original y ver lo que se hizo. Creo que eso es un punto a favor. Los vestuarios es un punto a favor. Y yo creo que lo que a mí me gustó de esta serie es simplemente las recreaciones que hicieron de cosas que nosotros esperábamos como fans que es como el último concierto que creo que es lo único a lo que yo le pongo 10 de 10 hablando de las limitaciones que tuvo Christian porque pues ella no tiene control sobre por qué su cara no se parece, ¿no? Pero con sus limitaciones. Creo que esa escena de como la flor y amor prohibido en el último concierto, o sea, ella lo hizo excelente. Fuera de eso, creo que es una muy buena actriz pero es una muy mala intérprete. O sea, no... Y bailarina, muy mala bailarina. Muy mala, o sea, yo la veía y yo estaba como de... Dale, dale, o sea, sentía que yo era el entrenador como de... Así no, pero a ver, la vuelta que sigue, yo le tenía fe y fe y de repente cuando decías ya casi llega, se acababa. Canciones así, ¿no? Se acababa y dices, no, no dio, no dio. Y te voy a decir algo. Pongo un punto, un paréntesis. Comentaste algo muy importante. Fue súper criticada por eso en la primera temporada, pero dijo, es que no tenía material de dónde respaldarme. Según ellas, ¿no? Que en la segunda temporada vamos a ver mejoras y pues como tú dices, no hubo ninguna mejora. Pero no le dieron, no le dieron, ¿cómo no va a tener material? Si no estuvo ahí, le dieron todas las grabaciones. Claro que material tuvo. O sea, creo que J-Lo tuvo acceso a menos material porque era demasiado reciente y le dieron como, ten, ¿no? Así como ve todo lo que está aquí y analízalo y demás. Pero ya con veintitantos años, tantas cosas que ya han remasterizado y hecho y demás, creo que ella tuvo un exceso de material que pude haber visto. Pero para empezar, yo lo que decía es como, ¿quién era la coreógrafa? Porque la coreógrafa mujer creo que hizo un muy mal trabajo, lo tengo que decir. Y el que hizo buen trabajo es el coreógrafo del Astrodome, el que le hizo lo del Astrodome, un hombre, no sé cómo se llama, porque ahí en el Astrodome es donde yo sí sentí que vi a Selena por unos momentos. Es el único momento en toda la serie en el que yo sentí que vi a Selena. Y en el traje blanco, no sé si te pasó igual cuando inició la serie. En el blanco no. Pero ¿sabes por qué no? Porque yo sí sentí que se veían las gomas de las pompas. Ah, del trasero. Ah, ok. Y porque al momento de bailar yo sentí súper coreografiado todo. O sea, creo que las vueltas de Selena era una de las cosas que más la caracterizan hasta la fecha. Creo que nadie gira de esa manera. Y creo que esta giró como una tía en una fiesta, ¿sabes? Como, eh, giro. Entonces, no sé. Y aparte, pues, a nivel de producción, yo sí hice mi lista porque como muchas de las personas saben, me gusta mucho el cine. Y creo que los desaciertos de la serie fueron que todos, todas las escenas donde Selena iba en carro con su set se usieron en pantalla verde y se ve que van a quién sabe cuántos kilómetros por hora pero su cabello intacto. O sea, iban así, no, y así bailando y todo y su pelo intacto y suelto y todo y también intacto. Y yo decía, ¿qué no se les ocurrió poner un ventilador para que se viera como que? Bueno, esa es lo único que dije. Ahí hicieron que muchas cosas que ya habían hecho buenas se abarataran. La otra, quiero regañar al editor que no le importa mi opinión pero aún así la voy a dar aquí porque por mucho que lo hiciera bien o mal Cristian Cerratos el que el lip-sync no quede bien pues final, o sea, la responsabilidad final es del editor. Tú tienes que tratar de empatar lo mejor posible y ayudar a la actriz a que quede bien. Yo no entiendo cómo todo el tiempo se veía como que Cristian no se sabía las canciones de Selena. Inclusive en Amor Prohibido, o sea, yo decía, ¿qué no ven en las tomas finales que al final no queda la boca? O sea, eso es uno que puede decir algo y perdónenme lo que voy a decir, no me van a odiar pero parecía que se había echado un porro de marihuana a mi amiga Cristian hace rato para el video Amor Prohibido porque andaba en todo menos en el video. Sí, y luego aparte y luego aparte ¿sabes qué? Ah, no, la gente, es lo que te decía, la gente es bien inteligente, sabe que estamos diciendo de broma, ¿no? No son declaraciones oficiales. Esto es un cotorreo entre amigos fans. Este, y sí, o sea, finalmente Cristian yo me acuerdo que en Amor Prohibido yo la veía yo así de esta parece que se está electrocutando porque aparte es muy brusca. O sea, Selena tenía como gracia para hacer esos movimientos y esta era como todo el tiempo hacía esto nada más y cuando era cuestión de cantar, pues sí, a Selena obviamente su sonrisa la caracterizaba pero una cosa que no hizo Cristian es tomar o interpretar todos los moods de las otras caras que Selena utilizaba para meterse en su papel como en sí una vez por ejemplo que volteaba la cámara y esa cara como de enojada al cantar porque estaba representando eso y Cristian era como sonriendo todo el tiempo. El Amor Prohibido también es como de ¡Ah, Amor Prohibido! O sea, yo me acuerdo una de las cosas son las expresiones de Selena cuando está haciendo así como de Amor Prohibido con la cara así y Cristian estaba todo el tiempo cantándola con una sonrisa entonces a mí me pareció como que era una niña que se disfrazó de Selena jugando a ser Selena jugando, sí, totalmente ¿sabes? O sea, no sentí como J-Lo por ejemplo ella podía decir yo no sé si me peinaron o no bien pero yo en mis tres minutos de este video soy Selena y se la crees puedes decir ¡Ah, se parece o no se parece! pero tú se la crees en ese momento tú ves la película de Selena y por un momento te desconectas de la Selena real y dices este Selena y me lo está contando la vida y con Cristian yo creo que nos distrae mucho el estar diciendo no se parece no baila bien no lo está haciendo bien así no era qué rayos le pasó ¿sabes? Es que yo iba a pensar que no disfrutó el baile ni el canto creo yo más eso creo que le frustró mucho sé que también por otro lado excusándola un poquito ponte a pensar también la presión de ella o sea fue la tercer Selena ¿sabes? o sea la primera J-Lo es como súper difícil que alguien la pudiera superar con todo y que hay chicas que se parecen más que ella con Maya Zapata yo me acuerdo que yo decía ¡Ay no! pues es que no se parece se parece más a Susana Zabaleta como que nada que ver o sea yo estaba como y de repente cuando veo a Cristian Cerratos y digo ¿qué? o sea buscaron una Maya Zapata en Estados Unidos o sea es Maya Zapata hablando inglés o sea no creo que realmente se pusieran a hacer un casting así yo ya sé lo que ha dicho el papá de que es que estamos buscando una persona que pueda interpretar a Selena y a su inocencia y todo lo que ella era y no tanto una imitadora pero creo que también hubieron más personas que pudieron hacerlo mejor ¿no? o sea tú tienes una red impresionante de gente que imita a Selena y lo sabes muy bien pero también hay un número muy grande de actrices que sí tienen esas capacidades que lo pudieron haber hecho mejor pero mi pregunta aquí Jan es ¿por qué Cristian Cerratos aparece como productora? fíjate que ahí te va algo es el gran misterio que tengo yo y te lo voy a decir porque tengo ese gran misterio no sé si ya viste la de Luis Miguel también el protagonista sale como productor Diego Boneta me quedó entonces no sé si es que le meten dinero o que tenga que ver eso pues mira o sea mi duda es porque dije ah bueno no quiero desacreditarla pero dije he visto varias series biográficas he visto varias series biográficas donde los mismos protagonistas son productores no sé si reciban algo de dinero o sea un trato diferente pero está raro eso no es solo en Selena te digo le hicieron le hicieron casting y dijeron ay tú eres Selena y de repente Cristian dijo hoy me gustaría invertir en la serie o fue como de que a ver Cristian tú que estás en The Walking Dead y conoces a mucha gente vamos a hacer oye espera si te sale igualito a ver por qué no te pones tú cuál fue la situación está raro eso no o sea yo dije bueno generalmente o sea no es como que JLo fuera la productora o sea ella si buscaron a alguien y apareció de hecho yo tenía una amiga que yo quiero mucho se llama Yesenia que es justamente colombiana vive en Miami es un casting para Selena yo dije es que ella caracterizada hubiera sido perfecta bueno todos tienen su favorita no habían muchas habían muchas ahí este pero la verdad creo que la serie desaprovechó la oportunidad que después de veintitantos años tuvo la familia de es clarificar de una manera muy digna de lo que trata de huir entonces al tratar de huir más creo yo que lo que hacen es que ahora doblemente la gente vaya a la serie que ellos tratan de no autorizar pues a ver cuál es la comparativa y obviamente van a ver una Selena más real si más real en el punto de que finalmente pues no sé o sea hablando de un juicio hablando de problemas reales hablando de porque al papá no lo pusieron mal tampoco o sea lo que pasa es que lo pusieron en situaciones que a él no le hubieran gustado ¿por qué? porque hay una escena en el secreto de Selena donde están los niños tratando de cantar en un bar y y se ve que le dicen así como que pues no podemos contratar niños y se enoja pero pues o sea así fue pero entiendo que se enoje como de claro que no pero pues pues así pasó o sea la gente lo sabe la gente estuvo ahí la gente lo habló o sea no puedes no puedes ocultar cosas que pasaron y no pasa nada si así fue el contexto era diferente al de ahora ¿sabes? entonces creo que ese tipo de cositas humanizaron mucho el secreto de Selena a la niña que salió ahí que también hizo un trabajo muy bueno cantando y haciendo su parte y todo el estar en un ambiente de ay pues es algo muy de hombre si no sabemos y el rechazo y todo tanto en la película como en esa serie no autorizada creo que se nota y en esta no o sea en esta no hubo un solo problema es como aquí estás aquí estás perfecta perfecta perfecto mira yo lo veo más como un documental como un documental musical por así decirlo como esos como esos programas de investigation discovery y ese tipo que hablan muy lo superficial por encima ¿cuál? la serie última la de Netflix o sea te cuenta como no la de la princesa de Disney o sea yo dije yo no sé porque Netflix lo hubieran puesto en Disney Plus la verdad o sea sí o sea el ay no sé es que mira yo siento que solamente los fans podríamos ser totalmente justos y realistas si hiciéramos una serie nosotros pero mira si es verdad Cristian Cerratos es muy buena actriz la madurez que hizo estuvo muy muy chingada pero con Selena no la da te lo digo que no con Selena no la da no nada inclusive la foto ok bye no 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 el concierto de Monterrey ¿qué tal? oye nosotros estamos spoileando que todo lo queda ¿a qué tiene? ¿a qué tiene? pues que se vayan a verla si no hagan pausa y ya después huelen al chisme pues el concierto de Monterrey donde se supone que en la película estaba cantando J-Lo y Selena casi se cae del escenario y demás acá se me hizo como bien básico no lo sé yo mira lo que también se le tiene que de alguna manera aplaudir a la producción es que realizaron todo esto durante una pandemia cuando los conciertos de Selena pues eran masivos y pues entiendo que ese sea como el abuso de tecnología que utilizaron ¿no? eso lo puedo entender perfectamente pero también creo que como lo que ya mencioné de las pantallas verdes hubieron cosas que dije no tuvieron alguien más profesional que dijera oigan eso no tiene lógica oye se cuenta que utilizaron tomas de la película para los conciertos del Astrodome sí como dos o tres cuando hacen los paneos hacia el público sí 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 pero la verdad sí se me enchinó mucho la piel ¿no? o sea repito si se van a esa parte de la serie en el capítulo 8 de la segunda temporada donde está en el Astrodome ahí de inicio a fin yo le aplaudo a Tristan Cerratos ahí sí te la creo que dio lo mejor que practicó que ensayó y que ese es el 100% de esa actriz es como no te va a dar más de lo que te da ahí ese fue su todo de Selena y ya lo triste es que pues te tienes que esperar hasta ese capítulo para realmente disfrutar el decir mira estoy viendo algo de Selena el 8 de la segunda temporada de la segunda temporada entonces como dije pues en mi lista siento que de las cosas malas fue pues las limitaciones que tenía la actriz obviamente no lo hemos mencionado pero está explícito que pues las facciones de la cara y el cuerpo de esta actriz pues no tienen nada que ver con lo que fue Selena ni con los rellenos siento yo que también estuvo como un poco mal y nadie se dio cuenta porque creo yo que internamente lo ven bien como te dije el machismo que hay dentro de la casa quintanilla donde el padre es un control total creo yo que también le quitó muchísimo el hecho de que al fallecer Selena o sea fue como de que no no pero ya se enteran y es como hermetismo ¿no? el papá todo el tiempo se ve como sabio así como ese niurka que se conoce que es segura de sí misma o sea yo lo vi como todo el tiempo sabio ¿no? como pasa una catástrofe sabio se casó mi hija ok ¿sabes? o sea hasta en la película lo pusieron como un papá normal que trataba de controlar algo que se le salió de las manos como de tenía miedo de que te fueras no sé que temí por esto no sé qué pero bueno lo ves en conflicto lo ves enojado lo ves sacándose de las casillas pero no hay una sola vez en la que en la serie yo diga ay este señor es un gruñón en la serie se ve como una persona extremadamente sabia y seria y serena en el momento en el que fallece inclusive cuando cuando muere siento yo como que cortaron no sé lo cortaron muy extraño o sea a mí se me hace increíblemente bonito el funeral bueno el sentido de que los fans hayan ido al funeral tanta gente que fue y todo esto creo yo que hubiera estado bien alguna escena aunque sea de afuera claro que no vas a poner a Selena en la caja pero que se viera que los fans hicieron esto y demás creo yo que como que nada más murió y se sentaron todos a escucharlo como de ah ya no está y de repente 50 años después es como ah no sé siento siento que siento que me faltó me faltó o sea sacaba la serie y dices que bonita o sea quien la vea yo creo que la va a disfrutar en el punto de pues conocer cosas de Selena como dices Jan se me hizo como superficial un fan de corazón no creo que sinceramente le guste le haya gustado este pero no sé o sea o que cuál es tu así punto favorito de la serie mira realmente yo creo que lo que me gustó fue a partir de la segunda temporada porque la primera temporada se estaba descoordinada mi amiga en la segunda como dices tú se pudo salvar se pudo meter un poco más en el personaje ya al final creo que el punto en contra mío no es uno son tres este es el siguiente échátelos uno no saber bailar no estudiarte el personaje en sí ni en facciones ni en movimiento porque hasta Jennifer López hasta se reía como Selena eso es algo fuerte número dos lo de la sincronización con la con la boca totalmente perdida como que ni siquiera la cantaba Jennifer López sí cantaba la de Selena aunque con la pista pero se veía aquí como se dice me van las venitas sí 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 eso y punto número tres creo que quisieron contar mucho en tan poco tiempo no entendí no comprendí si grababan canciones completas en los shows en la para la serie porque nos daban un minuto y medio y cortaba la canción no entendí ni comprendí eso la primera temporada eran como 30 segundos ¿no? por canción como 30 o 40 igual en la segunda temporada dije ¿por qué no los tienen a una hora? o ser más inteligentes que también lo llegué a pensar ¿por qué no hicieron la serie? bueno son puros porqués ¿no? y quizás pero hubiese sido más padre hubiese estado más en el top que fuera cada semana un capítulo de Selena la serie como hace con Luis Miguel sí totalmente yo creo que hubieran aprovechado más como dices tú profundizar en las cosas que la gente no sabía que tuvieran su semana nada investigar como de oye pasó esto pues toda la semana vamos a investigar sobre eso sobre lo que pasó otra de las cosas que nadie ha dicho nada pero voy a volver a sacar aquí el tema en la serie del secreto de Selena creo yo que el aplauso también más que la misma Selena se lo lleva justamente quien hizo el papel de Yolanda la estudió muy bien buenísima actriz creo que ha sido la mejor Yolanda que ha existido yo la escuchaba hablar y yo decía es que es tal cual o sea yo sigo a esta mujer esta actriz Damayanti Quintanar y digo mis respetos lo hizo increíble todo se lo aprendió las facciones de la cara como cortaba las palabras todo realmente tú ves la serie y por su tan buena actuación yo sí me metí en los 90 o sea yo sí dije estoy viendo lo que está o sea sabes que también lo manejaron muy bien porque maneja o sea nunca dijeron esto pasó en el cuarto ¿sabes? recrearon cuatro veces lo que la gente decía que pudo haber pasado entonces en ningún momento tomaron nada como una verdad absoluta y eso para mí es ser imparcial entonces eso yo sí se los aplaudo ¿por qué? porque a diferencia de la película y la serie aunque es obvio que ella es la villana porque pues asesinó a Selena ahí sí están suponiendo cosas de Yolanda ¿no? o sea ahí sí están poniéndola como hasta hay un momento donde se me hizo súper hasta parecía chucky ¿no? cuando el papá la corre de Coop Productions y se acerca y le dice se va a arrepentir todo señor Quintana y ya o sea es como de a ver o sea si la ponen así de mala no se le ocurrió entonces al al papá que podía ser capaz de cualquier cosa o sea claro que claro que no ¿sabes? y también cuando la ponen así que está lleno todo así de verdad como una loca de pósters que ni siquiera hay espacio en la ventana yo dije y los violines como eso a mí se me hizo muy muy como de ok ya se entiende que ella es la mala o sea sabemos que ella la mató ella es la mala o sea no tienes que ponerle casi cuernos ¿sabes? o sea eso le quita creo yo realidad al personaje ¿no crees? sí yo creo que mira realmente el problema pienso yo que fue la producción totalmente la chinita no me acuerdo como se llama chinita japonesa no sé si era chinita japonesa creo que ella para mí es la que lo hizo muy mal ella fue la peor ella para mí fue la peor totalmente y como te digo no es por defender a los que intentan ya pero siento de que a ellos les presentaron el producto ya hecho ya esto está grabado estamos en pandemia así está siento eso no sé por qué pero es el único punto a favor que puedo dar pues mira yo lo refuto yo siento todo lo contrario ¿sabes? yo bromeé bromeé mucho con muchos amigos que también son fans sobre sobre la primera temporada y el protagonismo que tuvo el papá y cuando en todos los medios de comunicación empezaron a decir lo mismo dije ok pues no es una cuestión personal es una obviedad ¿no? y de repente cuando sacaron esto de que oye el señor Quintanilla acaba de hacer un libro que se llama El sueño de un padre yo me reí porque pensé que era un meme yo pensé que era un meme y dije pues sí claro no pues es como la serie así le hubieran puesto en vez de Selena así como María Celeste no pudo o sea estuvo mal que pusiera el secreto de Selena yo creo que estuvo mal que en esta serie de Netflix le pusieran Selena o sea pudo haber sido como le han hecho de broma las aventuras de los Quintanilla o hubiera sido como un te extrañamos Selena ¿sabes? y eso es como decir es nuestro tributo como familia a ti ahí te la creo te extrañamos Selena y eso es como esto es la visión de la familia ¿no? se me hizo súper injusto y este es otro tema ya no vamos a tener el tiempo de meternos ahí pero si se me hizo súper injusto que Chris no pudiera hacer su serie ojalá que en algún punto ya lo pueda lograr yo sí lo segundo y lo apoyo porque finalmente también ahora es su su forma de verlo y si hay más gente que quiere hacer cosas él está bien porque hay mucha gente que la rodeó y a los fans siempre nos va a gustar saber un poco más y vamos a ser nosotros finalmente quienes hacemos nuestro propio criterio ¿no? o sea por mucho que nos digan esta fue la verdad esta fue la verdad esta fue la verdad cada quien se hace su criterio ¿no? sí totalmente yo iba a comentar ahorita hablaste algo que mucha gente también se ha preguntado no yo no sé la verdad absoluta tampoco ¿no? también a veces me dejo guiar por lo que escucho a lo que yo tengo entendido lo de Chris no se pudo hacer por lo siguiente cuando Selena murió ellos ocupaban cada uno un lugar en la empresa en Cooproduction ¿no? y en lo que es la empresa de Selena cuando murió Selena entró Chris a recibir la parte de Selena yo por lo que llegué a escuchar por ahí fue de que cuando Chris firmó para hacer su serie no tomó en cuenta ni a Susanne ni a Abby ni a Brandt que su esposo sí pero viéndolo de manera de negocio creo que la demanda es por haber incumplido un contrato donde todos los proyectos de Selena a los cuatro les beneficia ya que estaba haciendo un proyecto fuera de ese contrato donde solamente le beneficiaba a él eso es lo que llegué a escuchar y dije bueno viéndolo del lado no de matrimonio no de familia sino del lado de dinero del lado del negocio bueno ahí tienen la razón me estás incumpliendo un contrato haciendo una serie y no nos estás tomando en cuenta nosotros ¿por qué no saltas si somos una sociedad? no sé si ya habías escuchado ese tema pues sí lo había escuchado pero finalmente o sea si lo quieres o sea si quieres ponerlo en punto de contratos la familia hizo lo mismo con Moctezuma Esparza que fue quien justamente tiene los derechos de la vida de Selena después de la película incumplieron el contrato diciendo pero es que es mi hija y nadie me va a decir que no y es como bueno pues ahí había un contrato en este caso finalmente Chris tenía el mismo derecho de decir pues era mi esposa ¿no? ahora que se pueden hacer cosas como voy a cambiarle el nombre o lo voy a llamar diferente porque el nombre de Selena es el que no quieren que usen bueno pues simplemente sabes o sea la gente lo puede o sea puede ser resolutivo y Chris la verdad a mi punto de vista puede hacerlo pero siento que él simplemente elige no hacerlo por no tener más problemas con lo cual a mí se me hace una injusticia porque sigo diciendo que finalmente es este señor queriendo controlar todo yo en el 2007 10 no me acuerdo fui a Ciudad de México a ver el musical de Selena con Lidia Ávila una de las de OV7 y era lo mismo o sea finalmente no era nada nuevo era la película traída en teatro y y es el papá afirmando que sí que no que sí que no o sea no hay nada que no pase por ese señor y eso es a mí lo que me parece muy injusto porque todos los artistas son figuras públicas que tienen diferentes cosas que contar o sea no puede haber un poder absoluto sobre algo y pues bueno finalmente ahí está la prueba con la serie de María Celeste ¿no? sin usar las canciones creo que es una mejor serie que la que acaban de presentar pero para la gente que le gusta así como a mí hacer comparaciones y a ver esta entrevista y a ver si les quedó igualito como la que hizo con Verónica Castro que me encantó esa escena pues lo van a tener o sea se van a meter a la serie y lo van a tener y lo van a disfrutar y van a decir qué bonito y demás o sea ese es el sentimiento que yo le doy a la serie como de qué bonito y ya nada nuevo ¿no crees? muy buenas recreaciones eso sí es lo único que le doy el mil como dices tú peinados y vestuarios mil por mil aparte de los peinados y el vestuario y demás pues como te decía o sea tú la ves ahí tú ves lo que pusieron con Cristian y siento yo que tiene o sea para creérsela a Cristian tienes que ir a ver la foto original de Selena y comparar y decir ah sí la dejaron igual pero si vuelves a Cristian sola no ves a Selena ¿sabes? no la ves no la ves nada mi amiga muy mecánica sí no me da mucha tristeza porque pues finalmente sé que sé que se esforzó pero la verdad creo yo que se esforzó más en en recrear cosas que los fans esperan a tomar el toro por los cuernos como actriz de decir voy a ser Selena de aquí de este año tal año y tengo que ser Selena y me tienen que creer que soy Selena no le hago como Selena ¿sabes qué creo yo? bueno ahí viene mi crítica que no importa ¿no? y que a nadie le importe que nadie pidió pero siento que quizás Cristian está acostumbrado a ser personajes ficticios y súper reto hacer un personaje que es real y que la gente sabe cómo es como decías tú yo sé cuando Selena da la vuelta sé cuando Selena hace aquello y lo otro aquí Cristian no pudo controlar ese detalle porque si me han dicho eso a varios actores es muy difícil hacer un personaje real a un personaje ficticio un personaje ficticio tú lo moldeas aquí no aquí ya está moldeado y me tienes que hacer las cosas tal cual si no no me estás entrando en el personaje no sé pero esa es la complejidad de hacer un papel por eso se le pagó un millón de dólares a J-Lo por hacerlo y toda la gente sabe ¿no? de que J-Lo estuvo sometida pues a estar horas con la familia la gente sabe y se dijo que inclusive durmió en la cama de Selena para meterse en el personaje como tú dijiste mínimo la sonrisa la ensayas ¿no? sí o sea ensayas cómo se ríen ensayas ¿sabes? o sea sé que lo intentó pero pero o sea hay una chica y yo sé que esta es la razón número 494 por el cual yo voy a ser baneado en Q Productions pero hay una chica que se llama Anais Garmedia 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 que en TikTok que a mí me o sea me impresiona el buen trabajo que pudo haber hecho ella recreando a Selena no sé cómo sea como actriz no sé qué limitaciones tenga pero lo poquito que ha subido obviamente lo estás haciendo en una temporada en la que todo el mundo está viendo la serie en la que todo el mundo está comparando y ves a una persona que lo hace tan bien y luego en Netflix a una persona que lo hace tan mal y dices o sea ¿por qué? ¿sabes? es como aquí hay o sea esta persona es así la realidad es que Selena era una persona muy atractiva pero sus facciones eran muy latinas y los latinos tenemos facciones más toscas ¿sí? los latinos por eso la gente la amaba porque se veía en ella se representaba en ella en su cuerpo en su cara en su sonrisa somos de boca grande de sonrisotas de ojos rasgados de piel morena Selena era eso era un ídolo y ahorita le hicieron el famoso a mi punto de vista whitewash que le hicieron más blanca de lo que era más no sé qué este y hay momentos en los que ni siquiera le ponían lipstick y es como de no le o sea no la perjudiquen más o sea yo decía en este momento J-Lo sí tenía lipstick y esta chica que casi no se parece no le pones no le estás ayudando nada hay un momento donde ella se sale de bañar que tiene el cabello como mojado y yo digo en ningún momento veo a Selena en esta escena ¿no? entonces creo yo que eso se tuvo que haber cuidado un poco más no lo sé yo no sé qué es lo que haya pasado pero te voy a hacer la pregunta del millón nadie te va a escuchar no te preocupes ¿qué es? todos son suposiciones señores ¿sí? esto es una suposición es un chisme así que no se tome como verdad absoluta nada de lo que sale de el inicio a fin de este video ¿qué es lo que tú crees que haya sucedido en el cuarto de ese día? mira como digo yo y siempre he comentado yo no sé la verdad absoluta igual no me dejo llevar por suposiciones pero veo de todos los puntos y a lo que yo creo es de que realmente como lo mencioné al principio Selena hasta el último momento confió en esa persona que vio a su amiga oye me violaron llévame al hospital no tengo nada más que confiar ok dejo de lado los problemas entre tú y yo financieros voy como tu amiga a llevarte al doctor explota el problema que eso fíjate que ahorita que lo quiero mencionar no le dan mucho auge excepto en la en la serie esta en la segunda temporada si lo comentaron de que Selena fue con Yolanda más que por los papeles por llevarla al médico porque supuestamente la habían violado la devolvió al hotel y ahí fue donde explotó la discusión yo creo que realmente lo que pasó aquí no sé si Yolanda se quería suicidar lo he podido pensar o quería manipular a Selena diciendo que se iba a matar no sé si realmente la quería matar porque también se dice que hubo un accidente pero en resumen creo que lo que pasó aquí fue que Selena fue a esa habitación a ese lugar por la confianza hasta el último momento de creerle a su amiga de que la habían violado más que el dinero más que eso fue más por la amistad y eso fue lo que realmente pues la mató creo que cuando ya Yolanda ya no tuvo argumentos como amarrada a Selena se desesperó y bueno si no es para mí no es para nadie como dicen coloquialmente y y y en el tema entre ella y Yolanda cuál crees que haya sido realmente el parteaguas de todo este tema pienso yo que el problema fue el dinero sinceramente yo sí yo creo que es el dinero más que el fanatismo el dinero tenía acceso imagínate a todas las cuentas y lo que yo creo que y no sé si se puede decir esta palabra aquí lo que jodió a Yolanda eran los cheques de Yolanda para Yolanda o sea vas a robar no es que yo robe pero vas a robar y robas de ti para ti o sea eso no le dio mucho sentido tampoco ok yo concuerdo contigo o sea yo también o sea sí creo que obviamente es el dinero o sea la prueba está que pues una noche anterior estaba haciendo sus taxes o sea claro que ese fue como el gancho o el gatillo de Selena que se menciona el papá el mismo Abraham lo dijo que cinco veces intentó como atraerla a poderla asesinar yo también creo eso sinceramente pero no creo que haya sido lo único lo malo es que esta serie fue tachada bueno la de María Celeste fue tachada de quererlo tergiversar a tener un amante tampoco creo que tuvo un amante no creo en absoluto ninguna de estas historias que haya inventado toda la gente pero sí creo obviamente que hay un algo de lo que nunca nadie habló más que en esta serie y como fan de fan a fan te quiero preguntar o sea que que crees que haya que haya pasado o la razón por la que han desaparecido al doctor Martínez de las producciones bueno yo creo que si mira de la vida de Selena de la vida de Selena bueno más que todo yo creo que el de esta última serie fue por lo que por el especial no se si tocó el especial de Univisiones de Amor Prohibido donde presentaron de que Selena si era amante del doctor Martínez él salía dando declaraciones que estaba enamorado que nunca lo había querido de decir yo creo que por eso quisieron ya no bueno realmente nunca lo han tocado pero no quisieron involucrarlo como pienso yo y creo y no sé si todos piensan igual de cierta forma es de que Selena tuvo el error de Selena creo que fue no confiar o no estar cerca de las personas correctas el doctor Martínez quizás si quería lo con Selena Selena ni pendiente pero pues no tenía mucha gente realmente que la guiara para decirle oye esta persona es buena esta persona es mala eso es lo que he llegado a creer yo igual con con Yolanda entró como su fan entró como su amiga se ganó la confianza te sacó dinerito te sacó acá y hubo una lucha de poder Yolanda y el doctor a ver cuál de los dos tiene la atención de Selena eso es lo que he llegado a pensar y por eso creo que también Yolanda le tira mucho al doctor sí y realmente fíjate tiene toda la lógica aquí lo triste que es a lo que vuelvo al punto de repartir las culpas que hice al principio es que yo siento que Selena era manipulada por todo el mundo o sea todos querían algo de ella y ella se sentía como en medio de todos o sea Yolanda quería su atención y su amistad el papá quería que ella fuera exclusiva de la música y el doctor pues simplemente quería con Selena y ayudarla en algo que nadie en absoluto le estaba ayudando más que Yolanda pues era su manera de llegar a ella el hecho de que la intención de este doctor ya de manera confesa haya sido seducida a Selena no significa y esto es lo que el público tiene que entender no significa que Selena haya accedido entonces el hecho de que este doctor exista o se le mencione no significa que Selena accedió a nada ni que era amante pero también se me hace muy injusto que siendo la última llamada de su teléfono ni siquiera tenga una aparición en la vida de Selena cuando realmente si realmente estamos hablando por representar lo que pasó en la vida de Selena pues este doctor aunque tuviera malas intenciones o intenciones detrás lo que sea pues finalmente le estaba ayudando y eso era parte de las razones por las cuales Yolanda el doctor y ella era una o sea eran tres personas ¿sabes? entonces creo yo que el quitarle todo eso y desaparecer una persona que fue aunque el papá no le guste importante en los últimos meses de la vida de Selena también fue un desacierto ¿por qué? porque si yo hubiera sido el padre hubiera agarrado todos los chismes más fuertes los que yo nunca pude controlar y en vez de banearlos los traería y tal vez buscaría tal vez la manera de hacerlos menos todo lo que el papá ha salido a decir con Cristina con cada que los entrevistaban así que decía no es que por ejemplo que los tigres del norte decían que yo no quise que porque Selena era testigo de Jehová igual que yo y que la transfusión todos esos chismecitos creo yo que se pudieron haber tocado de manera de manera como noticiosa en la serie en vez de simplemente volar o sea volar hasta la actualidad ¿sabes? porque finalmente la gente la gente esperaba eso como de ok la familia estaba muy dolida no nos dio esta parte todo el mundo estuvo como ok respetamos porque son dos años pero a veintitantos años y después de hacer tanto sobre Selena festivales y tantas cosas y que finalmente los fans ya estamos demasiado documentados pues esperábamos algo más documentado de lo que los fans ya nos estamos documentando personalmente ¿no? es como ok familia sorpréndanos y enséñanos como manejaron la situación entonces esto esto de sigue siendo ambiguo o sea nadie sabe lo que pasó en ese cuarto nadie sabe que que pudo haber sucedido cuál fue la razón que si fue un accidente que yo no lo creo que si que si Yolanda le dijo no yo me voy a matar no lo sé y es muy desafortunado muy desafortunado se me hace muy triste hasta ahora pero te digo lo que te decía hace rato también siento que lo que no le dieron mucha importancia a ese día fue lo que pasó en la mañana lo de que Yolanda dijo que la violaron eso también está documentado y es lo que siento que con tantos años hasta esta serie fue donde por fin lo como se dice lo bueno y creo que María Celeste también lo mencionan mencionan ese tema porque mucha gente se va por otro lado Selena y Yolanda en un hotel que será pero no explicaron realmente por qué fue Selena con Yolanda y otra cosa te voy a decir algo que es mi pensamiento como fans yo digo oye bueno como fan y como persona que ha tenido personas a su lado o sea noviazgos y todo eso yo pienso que si estás viendo que tu pareja está teniendo un pedote con otra persona a la madre yo estoy con él para arriba y para abajo y digo Cris que estabas pensando amigo o sea estás viendo que se le atrae tremendo problema con la Yolanda oye te acompaño te llevo en donde te pongo eso siento que también fue como mucho desinterés de su parte además de que no sé si has visto varias versiones hay una versión donde dice que estaba durmiendo otra versión que fue a pecar con su papá entonces te quedas ¿dónde está el apoyo? es lo que yo me quedo también pensando pues es que mira o sea volvemos al mismo punto de buscar culpables es como si yo te dijera lo mismo del papá o sea si tú siendo el papá que tienes toda la experiencia ya te diste cuenta que estás robando que está encima de tu hija y que es un gozador ¿dónde estabas tú? o sea aquí yo creo que si tú vas a culpar a Cris vas a culpar al papá o sea no puede tener uno más culpa que el otro para hacerlo yo siento que todos tienen de cierta forma ¿no? sí o sea y es lo que cada uno tuvo ¿no? en su luto ¿no? o sea el papá por su cabeza de lo que pudo haber impedido Cris o sea lo que lo atormentó por meses de decir ¿por qué no le puse atención en la mañana cuando me habló? ¿no? o sea que nada más se quedó pero también es como si era un día normal o sea no sabes que eso iba a pasar ahora se supone que Selena no le había dicho que ¿cómo se llama? o sea como que se fue sigilosamente ya no supo más del tema no en sí dijo qué iba a hacer y creo que eso era parte yo me imagino que Yolanda sí le dijo como de ven sola esta vez y yo creo que ella misma dijo bueno ya con tal de que Yolanda me deje en paz voy a ir sola no sé o sea en la serie de secreto de Selena sí se meten más a eso se ve como en una reunión previa están las dos y y y Selena descubre que ya tiene un arma y es cuando le dice lo de tu papá y lo de mi papá y tú tiene que terminar y el arma se supone que bla bla la devuelve eso yo no lo vi en esta segunda serie pero pues porque yo sé que tiene tiene un trasfondo o sea si muestras eso tienes que mostrar otras cosas que ellos no quieran mostrar sí claro pues no lo sé no lo sé finalmente ahorita si te pones a ver no sé entrevistas de Yolanda o sea yo digo cada año la veo más chiflada inventándose cosas hasta hay momentos a los que dice no pues hay gente que dice que Abraham estaba cerca pero nadie y es como de qué ¿sabes? y aparte lo único que sí o la carta mira yo digo que la parte más loca sí la carta llegó una carta de su hija Selena sí que decía mija mía yo me llevo tu secreto contigo ay no o sea bueno hay una señora que se llama Vieira la psíquica no sé si la has seguido en YouTube es muy buena que ha hablado dos o tres veces de este caso y ella hace poquito había dicho que veía en un futuro que va a haber un problema enorme porque Yolanda sí va a conseguir algo a su favor pero yo y muchísimos fans creen que si Yolanda sale o sea desaparece sí es lo que yo creo que quizás tenga su favor de que se ha portado bien viéndolo de manera de esta parte de que ha estudiado de que ha estado tranquila como dicen mucha gente ya hizo el daño pero realmente yo digo que si puede llegar a salir como por libertad condicional sí lo puedo llegar a creer yo también pero no sé no sé qué vaya a pasar o sea ese momento creo que va a ser épico creo que va a haber muchísimos fans afuera de la cárcel no sé si siquiera si lo van a hacer público o si van a avisar cuando ella ya se haya cambiado el rostro y esté en China o sea no lo sé pero creo yo que si ya ella estaba planeando salir cuando ya todo esto se olvidara o sea es como a ver entérate hay una tercera serie bueno no segunda serie entonces no sé pobrecita yo bueno no pobrecita no qué estoy diciendo discúlpenme pobre ilusa quería decir pobre ilusa por creer que todo va a estar perfecto entonces no sé qué haya pasado yo las entrevistas que he visto de ella ya más mayor cada vez le mete más cosas en un momento hasta dijo que había un video sexual este no cada vez se inventa y se inventa y se inventa más que son cosas nuevas que dice que va a añadir al juicio y que las va a añadir que porque tiene pruebas que porque la verdad ya se me hizo muy triste si lo podemos resumir cómo calificarías la película y las dos series mira la película del 1 al 10 sí bueno la película yo le daría un 9 totalmente sin pensarlo la serie de María Celeste le daría un 6 ¿sabes por qué le doy un 6? no porque no me caí de María Celeste sino porque se me hizo un poco aburrida la serie casi medio medio serie fue puro juicio y me me aburrió horriblemente te juro porque estamos acostumbrados a ver a Selena cantando bailando y fue como muy aburrido bueno y la de Netflix le daría un 5 y por el vestuario y por la recreación de los hechos de ahí nada más pues fíjate que de ahí estamos parecidos yo a la película también le doy un 9 creo que el 10 no se lo doy porque hubieron de igual manera al momento de la muerte cosas que faltaron y que no se metieron y todo pero pues bueno finalmente tenían dos horas para hacerla y del principio de la adolescencia la de María Celeste yo la verdad le doy un 8 porque aunque si es verdad que es lenta y es un poco aburrida esperando ver a Selena bailar lo hizo muy bien basado en las limitantes de la música y en que la serie hablaba del juicio y no de la vida de Selena no era una biopic entonces si la ves como una biopic la puedes ver aburrida pero si la ves como el juicio de creo que creo que dio toda la información que jamás hubiera dado el papá entonces yo por ese lado le doy un 8 y a esta de Netflix yo también le daría como un estoy entre un 5 y un 6 porque o sea la producción y la gente y de hecho todos los actores me parecieron o sea embellecidos sabes o sea su sed no era tan bonita el papá o sea ya quisiera parecerse al señor que la hizo que yo era súper fan de esposas desesperadas y él era Carlos Solís este creo que se agraciaron todos y o sea agraciaron a todos y buscaron a alguien menos agraciada que Selena entonces creo que creo que la balanza estuvo al revés de como creo que debieron hacerlo creo que tuvieron que buscar a alguien más real buscaron más estrellitas creo que lo vieron más como un proyecto que como realmente una justicia y no sé creo que también sí yo creo que un 5 ese es mi orden así que yo les yo les recomendaría a todos que se fueran en ese orden vean la película vean la serie no autorizada y vean la última y van a tener un juicio más completo y si no tienen un juicio más completo pues mínimo van a saber mucho sobre Selena esto está bien que vean todos porque realmente cada quien arma su película en su cabeza y puede sacar sus conclusiones como dice su película dos series y con la vida y lo que se sabe de Selena pues sí realmente yo creo que este es el momento en el que en el que pues usted va a tener a la mano todo y también si quiere ver realmente cosas interesantes y reales de la Selena real pues los invitamos a que vayan a ser fanáticos online para que conozcan todo el trabajo que hay detrás de Jan y de toda la gente que ha ayudado a Jan con este proyecto a pesar de la gente que ha se ha manifestado que no que tú que yo porque hay una peleadera entre fanáticos ya lo sabe o sea es algo impresionante porque yo digo a ver aquí tenemos que estar todos unidos para compartirnos cosas o sea a nadie le pertenece nada es más ni al a veces así como yo digo que al papá también hay cosas que ya son dominio público que ya se le van de las manos también a nosotros los fans o sea tenemos que tenemos que poner la postura de decir a ver o sea a todos los que tienen páginas y eso sí lo voy a decir directamente a todos los que tienen páginas de Selena la gente lo sigue por Selena no por quien maneje esas páginas así que dejen de ponerse en un narcisismo de protagonismo de que tu página mi página te la robó me la robó es Selena y es algo que pasó y aquí el punto es que se comparta que hay muchas personas que tienen que aprender un poquito sobre los derechos de autor y sobre el trabajo que hay detrás de tal vez pasar videos que estaban en beta que estaban en VHS es un trabajo hacer eso digital si da coraje obviamente que hagas ese trabajo y te lo roben entonces no es que te estén robando algo que no te pertenece pero hay trabajo detrás que eso sí te roban y eso es lo que nos cuesta ¿sí? entonces vayan 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 al canal de Jan de hecho tienes uno de Selena y uno personal ¿no? sí tengo el de el fanático son live y uno que es Jan Miracle como mi nombre y también tiene farándula chévere es que hay que decirlo ah es cierto ah te iba a decir rápidamente con el tema de Selena quiero aprovechar el espacio rápidamente ¿qué pasa con YouTube? YouTube acaba de actualizar las políticas ¿qué quiere decir esto? yo no soy dueño de los derechos de Selena realmente los dueños son la familia la disquera y las televisoras que la van a grabar pero pasa lo siguiente si tú te bajas un video de mi canal como mi canal tiene arriba de 200 mil seguidores es una nueva función una nueva función que tiene YouTube si tú resubes un video de mi canal aunque yo no tenga los derechos ni sea dueño del video para YouTube si soy el dueño aunque yo no sea el dueño si me captas ¿por qué? porque soy la primera persona en subir el video entonces ¿qué pasa? tú bajas el video lo resubes automáticamente YouTube te crea un reclamo porque estás resubiendo un material que ya está en la red de YouTube reconoce un algoritmo exactamente ese algoritmo extraterrestre que reconoce cara reconoce música reconoce de todo entonces hay solución las soluciones mandarme un correo o contactarse conmigo para poder solucionar eso si no me mandan un correo yo no sé qué video está reportado qué video no está reportado ¿por qué te menciono eso? porque ahorita hay una mega pelea horrible donde dicen de que yo ando queriendo bajar los que andan de YouTube por supuesto que no pero si no se ponen en contacto conmigo no se puede dar solucionar lo de YouTube exactamente por esa razón porque finalmente YouTube o sea para todos los que no sabían como ahorita dijo Jan pues ya tienes o sea ya no es como las empresas antes que tienes a 400 mil personas sentadas viendo a ver qué videos se aparecen o sea ya se sube la plataforma tiene un reconocimiento como lo dijo facial, vocal, musical todo ya es solito a mí me aparece o sea es más cuando estaba lo de High School Musical que yo era fan cuando era adolescente subí una vez un video era yo cantando pero utilicé de fondo el video original entonces como fui de los primeros todos los días hasta la fecha después de 15 años me llegan todavía así de coincidencias con tu video entonces todo el tiempo tengo que estar diciendo no, 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 no pasa nada no pasa nada o sea porque le pertenece a Disney pero como hay cositas que inclusive las subí yo en YouTube primero que Disney en su momento me las mandan a mí entonces como si tú fueras el dueño original del video aunque no sea así así es y yo no soy yo era nada más un fan que subió algo y trató de cantar pero pero sí miren peras o manzanas no se estén peleando ya o sea aquí aquí el punto es que usted agarre sus audífonos y se ponga a escuchar lo que quiere se ponga a ver lo que quiere recomiende lo que sea no importa la fuente no importa cuántas veces lo compartan aquí el punto es de que pues los que somos fanáticos o sea lo bonito de los homenajes y los tributos es que pues mantengamos viva la memoria de un ídolo que ya no está así como con Selena se ha hecho con con Freddy Mercury se han hecho con otros artistas que ya no están Jenny Rivera o sea ya sean series discos festivales lo que sea que la gente quiera aportar la red social es un para eso por eso vemos dibujos posters murales o sea arte por todos lados y ese es el punto o sea no dejar que mueran los artistas así que dejen de pelearse Selena no les pertenece a ustedes no les pertenece a nadie es de todos es para todos aquí el único que puede cobrar con todo de que ya di mis opiniones en general aquí los únicos que pueden cobrar son la misma familia que son los que trabajaron eso y pues eso es lo justo ¿no? o sea si quiere consúmalo si no lo quiere pues no lo consuma y ya y que ruede el birbiri bam bam entonces ¿algo que quieras agregar Jan? pues darte las gracias por el espacio estuvo muy divertido hay que volverlo a hacer y y nada más nada más nada más sería todo amigo muchas gracias por todo pues ya lo saben muchísimas gracias Jan por estar el día de hoy fue una charla muy larga pero es una charla muy especial que quiero de hecho ahora ya estoy pensando en si hacemos si la hago en dos partes pero pero muy emocionado muy contento de tenerte aquí después de muchos años de haber platicado del tema ahora lo hacemos de una manera pública ahora ahora sí que todas las personas que escucharon esto ya sea que lo escucharon nada más o lo escucharon y lo vieron pues díganos qué opinan el tema es muy amplio y nos gusta leer las opiniones de todos vamos a ver las suposiciones de todos queremos ver cuál es del 1 al 10 lo que ustedes opinan sobre la nueva serie de Selena mi nombre es Kevin Tobaragi soy su estuche de monerías y muchísimas gracias nos vemos a la próxima hasta luego bye amigo bye bye chau